Dime donde te pica que yo te voy a rascar Dime donde te pica que yo te voy a rascar Yo rasgo tan sabroso que a ti te va a gustar Yo rasgo tan sabroso que a ti te va a gustar Yo tengo una muchachita que sufre de picazón Yo tengo una muchachita que sufre de picazón Por eso es cuando la rasgo lo siente en el corazón Por eso cuando la rasgo lo siente en el corazón Tenemos corre camino la causa en la picazón Tenemos corre camino la causa en la picazón Por eso es que yo a mi nena le quito la conversón Por eso es que yo a mi nena le quito la conversón Si señor Que te pica aquí, que te pica allá Yo te rasgo aquí, yo te rasgo allá El corre camino es la causa de la picazón Mi amor Que te pica aquí, que te pica allá Yo te rasgo aquí, yo te rasgo allá En Panamá corre camino y en Colombia siempre lucha conmigo Que te pica aquí, que te pica allá Yo te rasgo aquí, yo te rasgo allá Ráscate, ráscate bien saboroso con mi corazón Que te pica aquí, que te pica allá Yo te rasgo aquí, yo te rasgo allá La picazón, la picazón es la causa de la sentación Bendita aquí, que te pica allá Yo te rasgo aquí, yo te rasgo allá Corre, corre, corre camino Corre camino y la causa de la picazón Bendita aquí, que te pica allá Yo te rasgo aquí, yo te rasgo allá